Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, les habla Marcelo Garzón y hoy vamos a aprender a insertar imágenes en Word tenemos este archivo de Word y queremos en este espacio colocar una imagen o colocarla también entre líneas, entre las letras lo primero que tenemos que hacer es ir a internet y buscar imágenes vamos a buscar por ejemplo Leonardo da Vinci vamos a darle enter y vamos a ir a la opción de Google donde dice imágenes esto lo vamos a hacer si de pronto no tenemos imágenes ya descargadas si las tuviéramos descargadas vamos a ir acá a Word vamos a ir a la opción insertar y vamos a ir a la opción imágenes en este dispositivo y vamos a ir acá en imágenes al lado izquierdo del menú imágenes y ya tengo por ejemplo dos descargas acá simplemente le vamos a dar doble clic y se nos inserta la imagen vamos a darle control Z, también lo podemos hacer de la siguiente forma insertar imágenes, este dispositivo, seleccionamos la imagen y le damos en insertar noten que la imagen queda por encima de las letras y nos mueve el texto hacia abajo para evitar esto vamos a darle doble clic a la imagen y se nos habilita el menú de formato de imagen y le vamos a dar ajustar el texto y delante del texto noten que la imagen nos queda sobre el texto y tiene libre movimiento ya la podemos colocar en el sitio donde nosotros queramos vamos a ampliarla desde los extremos porque si lo hacemos desde el centro se nos distorsiona la imagen vamos a darle control Z para volver al tamaño original y así podemos colocar la imagen en este espacio pero resulta que yo quiero colocarla entre líneas acá entre las letras para que quede una presentación mucho más profesional vamos a bajarle el tamaño y vamos a colocarla por este lado pero en esta oportunidad vamos a darle en posición entonces si le damos en esta opción noten que queda al principio pero las letras se colocan alrededor de la imagen si la colocamos en el centro se nos mueve también las letras pero no las tapa lo mismo que al lado derecho y así podemos jugar con esta posición de la imagen vamos a colocarla en el inicio le damos clic vamos a ajustarla para que quede un tamaño considerable y así colocamos la imagen con las letras alrededor podemos también darle alguna forma a esta imagen vamos a darle doble clic vamos a ir a la opción estilos de imagen y vamos a desplegar este menú estilos rápidos vamos a seleccionar y podemos colocarle cualquiera de esta forma vamos a bajarla un poco para que puedan mirar como cambia la imagen damos doble clic vamos a estilo de imagen desplegamos el menú y miren como va cambiando la forma un poco más profesional la voy a dejar de esta forma para que noten el cambio vamos a colocarla por este lado así la podemos también mover en cualquier lado donde nos quede mucho mejor la letra entonces por ejemplo vamos a dejarla por este lado acá se coloca por la sombra que tenemos de la imagen pero queda de una buena presentación ahora sí vamos a ir a internet y vamos a ver como las imágenes que nosotros buscamos en internet también las podemos colocar en Word vamos a seleccionar por ejemplo esta le damos clic si pasamos el mouse por esta imagen notamos que en la parte de abajo nos aparecen unos números 3840 x 2880 esta es la calidad de la imagen recuerden que las imágenes de buena calidad son de mil en adelante muy bien entonces vamos a darle clic derecho sobre la imagen vamos a darle copiar imagen o si la quieren descargar simplemente le van a dar guardar imagen con yo la voy a copiar voy a abrir el archivo de Word vamos a bajar en este espacio damos clic en un espacio en blanco y luego clic derecho para que se nos habilite este menú y vamos a seleccionar esta parte que dice imagen le damos clic como podemos observar la imagen es demasiado grande y se nos pegó en la parte de abajo y no se ve bien para acomodarla simplemente vamos a darle doble clic vamos a darle en ajustar el texto y le vamos a dar delante del texto ya se nos despliega la imagen sobre todo el texto entonces vamos a seleccionar un extremo cualquier punta recuerden que no pueden hacerlo desde el centro con clic izquierdo sostenido vamos a empezar a volverla un poco más pequeña arrastramos volvemos desde esta parte de acá y la volvemos más pequeña todavía volvemos y arrastramos hasta conseguir el tamaño deseado esto sucede porque la imagen fue demasiado grande podemos encontrar imágenes más pequeñas para evitar que ocupen todo este espacio ya teniendo esta imagen la podemos volver un poco más grande o pequeña seleccionando con clic izquierdo desde los extremos cualquiera de ellos vamos a arrastrarla y vamos a colocarla en esta parte vamos a subir un poco el texto borrando los espacios y así logramos insertar imágenes en Word para poderlas imprimir ya lo último que queda simplemente es darle control P para poderlas imprimir quiero compartir con ustedes dos páginas web en las cuales yo descargo imágenes de alta calidad y libres de derechos de autor vamos a mirar muy bien la primera página web donde nosotros podemos encontrar gran variedad de imágenes libres de derechos de autor y con una alta calidad aquí podemos encontrar por ejemplo paisajes de imágenes y podemos observar que si le damos clic se nos abre el menú donde tenemos el autor de esta imagen que es este creador el cual podemos seguir le podemos donar o darle crédito por esta imagen si la queremos descargar simplemente vamos aquí en donde dice descarga gratuita vamos a seleccionar el tamaño en el cual vamos a descargarla en 1920 x 1280 bajamos y le vamos a dar descargar tamaño seleccionado se nos abre este menú y vamos a descargarla en imágenes vamos a darle en guardar y vamos a ir a la carpeta donde se descargó para mirar las propiedades de esta imagen vamos a darle en propiedades y como podemos observar el tamaño es de 464 kilobytes vamos a ir a detalles y es una imagen de 1920 x 1280 megapíxeles vamos a descargar o buscar otra imagen vamos a filtrar por ejemplo animales volvemos atrás y vamos a filtrar animales seleccionamos por ejemplo esta ardilla y también tenemos aquí la opción de descargarla en alta calidad estas páginas también nos ofrecen vídeos para creadores de contenido podemos descargarla horizontal o verticalmente como por ejemplo este camaleón ahora tenemos pixabay este pixabay es muy similar también a pexels esta es un poquito más completa tenemos también vectores, ilustraciones, gif o también tenemos música vamos a filtrar por fotos aquí podemos filtrar el tamaño de ancho por alto y podemos seleccionar también cualquier imagen vamos a seleccionar por ejemplo esta ave y vamos a darle aquí en descargar también podemos darle crédito a los autores para poderla utilizar en nuestras páginas web vamos a darle en descargar con este tamaño, le damos en guardar, vamos a la carpeta vamos a darle clic derecho propiedades y como pueden observar en detalles también se nos descargó de 1280 x 890 megapíxeles muy bien amigos así aprendimos a insertar imágenes en Word les voy a dejar el enlace de este vídeo para que aprendan a imprimir imágenes en alta calidad recuerda que te habló Marcelo Garzón que tengas una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial de Word o Excel hasta siempre